Y ahora sí, momento de seguir disfrutando la más media tarde junto al querido de Manero y voy a darle otro aplauso grande a usted. Fede, querido, ¿recordás tus primeros aplausos? Ah, sí. ¿En qué momento, en qué lugar? ¿De chico, de más grande? ¿Eras un chico histriónico, tal vez, audaz? ¿Un poco más reservado? No, era bastante reservado y los primeros aplausos... El primer show que hice fue en una galería, que es una galería destechada que está en Santa Fe, Avenida Santa Fe, en Barrio Norte, repleta, en frente de la Bonestreet. Justo en frente de la Bonestreet hay otra galería y había un local de ropa, una marca, un amigo, que se llamaba Sismo Jeans y yo iba, yo me rateaba del colegio, iba a ver la ropa, todo. Hasta la de la Bonestreet. Terminé siendo mi amigo del dueño. De los pibes que laburaban ahí, un día me dijeron, che, vamos a sacar unas bandejas así a la calle, vamos a pasar unos temas, ¿por qué no te rapeás algo? Y yo, pero tengo una sola canción. Y bueno, rapeate esa sola canción. Claro, el loop, viste, cada... total la gente seguía caminando. No, que la toqué dos o dos, se la habré tocado dos o tres veces. Pero esos fueron los primeros aplausos. Esos fueron mis primeros aplausos en la movida. ¿Cómo nacen las canciones tuyas, Fede? Porque el transcurso de los discos hemos visto también un interés social, contenido social, desde problemáticas como la trata de blancas, como la trata de mujeres, ¿no? No, tampoco para darle un color, ¿no? Pero bueno, así se lo dice. Pero distintos temas que son delicados, que fuiste interesándote, por algún allegado cercano, por un interés colectivo, algo social que viste, que estaba sucediendo y que lo querías poner tal vez en una canción. O tal vez eso, ¿no? Uno, al encontrarse que la música es una herramienta que puede ser hasta como un arma, un arma de paz o un arma combativa, pero sin violencia, tal vez salir a combatir con la palabra, ¿no? Sí. Hay, viste que hay como injusticias que son como universales, que se las preguntes a quien se las pregunte, son como inentendibles. Por ejemplo, esto, la trata de personas, es como una de esas cosas que decís, ¿pero cómo? Pasa, viste, son esas cosas que decís, no puede ser. Y que te dan mucha bronca, van las desigualdades, y eso a veces se empieza a mezclar con temas políticos. Y son cosas que siempre las quise, me pareció que tenía que haber manera de incluirlas en la música, ¿no? Desde el tratar de buscar, por lo menos concientizar, o que quizás suene un poco feo lo que voy a decir, pero que la gente se acuerde que son cosas que existen y que todavía... Pero no para que la gente se acuerde que son cosas que existen, para estar todo el tiempo diciéndole, che, acordate que el mundo es súper mierda, sino... No, no para que esté triste y mal, sino para hacer algo. Acordate que hay que cambiar esto todavía, no te olvides que tenemos que cambiar estas cosas. Desde ese lado siempre me interesó incluir en mi música. Con el tiempo quizás al principio era mucho más duro, era muy... se habla de eso. Y con el tiempo aprendí la manera de hacer canciones escuchables, pero que no pierdan ese componente. Y a veces también entendí, pero porque yo mismo también llegó un momento de mi carrera que dije, bueno, pará, pero también quiero hacer canciones para que la gente se relaje y no piense en nada. Claro. Y empecé a valorar mucho la música que no dice nada. Desde ese aspecto me empecé a dar cuenta que la música que no dice nada también ayuda muchísimo. O dice algo, ¿no? Tiene que ver, no siempre tenemos que aleccionar o contar o contar vivencias duras, sino también a veces podemos decir, qué bien que estamos haciendo nada. En el gran programa de hacer nada. No, pero aprendí, aprendí eso también, aprendí a valorar y a respetar y empecé a querer. Entonces empecé a tratar de medir los tiempos, bueno. Y a veces, me da gracia porque en redes sociales, en streaming se volvió todo tan, tan rápido. A veces sacás un tema y a la semana ya te están pidiendo otro. Que muchas veces saco una canción, por ejemplo, Secreto Paraíso. Una canción que habla de un tema mucho más banal, místico, etc. Y ver los comentarios de gente, che, cambiaste, ya no, 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 estoy simplemente, estoy racionalizando. El anterior, fíjate el anterior y el que viene después. Claro, claro. Tienen un montón de data, pero también me permito hacer música que, porque a mí también me sirve escribir canciones en ese momento que son más voladas. Secreto Paraíso es el ejemplo, para mí, más fiel de eso. Es una canción súper, viste, en el aire, no es una estaca, no es una estaca. Sí, eso es sonírica, está en el aire, no se sabe ni dónde está, porque tampoco estoy explicando dónde está Secreto Paraíso. Estoy hablando de sensaciones y de cosas. Y es algo que me empecé a, aprendí a permitírmelo en los últimos años y creo que el último disco refleja mucho eso, cómo están ubicadas las canciones para que en ningún momento sientas que perdió algo, que mi música perdió algo, sino que simplemente te estoy dando un respiro. Exacto, está ganando. Porque donde pones espacios, también estás, espacios en blanco, también estás diciendo cosas y ayuda al otro, viste. ¿Cómo fue la trastienda? Increíble, increíble. Hay unos videos, bueno, se está editando el, ¿cómo se le dice? Porque yo le sigo diciendo DVD en vivo, pero yo no sé, porque no va a salir en DVD. Se está editando el show en vivo para que salga en plataformas y es espectacular. Es tremendo, es tremendo desde el sonido, bueno, el sonido estoy ahí muy atrás, estoy laburando mucho la mezcla en vivo y las imágenes son tremendas también, son espectaculares, todo tanto el backstage como el show. Y es un material que estoy re ansioso de sacarlo. Voy a hacer como una especie de resumen, no va a ser todo el show de hora y media, va a ser como solo el disco nuevo y todo el resto de los temas viejos que yo toco entre tema y tema van a salir en un lado B. Va a haber como un lado B donde, bueno, y también se tocaron estos temas. Y también pasó esto. Y también pasó esto, sí. Pero fue tremendo, fue un show que lo empecé a trabajar desde la composición, cuando componía las canciones sabía que ese disco iba a ser presentado. Y ya pensaba, bueno, y en esta canción y en este momento, ¿qué va a pasar? Y, viste, son todas ideas que fui teniendo y se trabajó mucho en equipo. Se armó un equipo muy lindo desde los hermanos Crespi en video e iluminación, los músicos, mi equipo de siempre de Haciendo Buya. Se armó un equipo, se cambiaron muchos músicos, hubo muchos músicos que con el tiempo fueron dejando el proyecto y yo no fui sumando, sino dije, bueno, se fue un guitarrista, voy a esperar. Quizás lo que necesito no es un guitarrista. Y fue así, che, yo no necesito un guitarrista, no, me parece que necesito coristas. Me gustaría más coristas, aportaría más en todas las canciones. Entonces, bueno, me junté con Mary Lorenzo, que es mi corista, que, bueno, ella la trajo a Beca Estevarena, que es su compañera, y armaron toda la parte de coros. Me presentaron con este estilo armado del coros y me pareció espectacular sumar eso. Lo mismo con Martín Visconti en la batería y ahora estoy sumando teclado, guitarra, estoy, de a poco estoy armando. Formando la banda. Formando la banda, exactamente. Y salió, realmente salió como quería que salga, salió como me lo imaginaba. El público quizás se esperaba lo mismo de los shows anteriores y se sorprendió muchísimo y se notó, se notó la energía que tenía el público. Yo quizás estaba un poco sobrepasado de energía porque, bueno, era una presentación muy importante que le venía esperando mucho. Pero el video no me deja mentir, cuando vean el video van a ver realmente que fue tremendo. Y también un poco la idea de filmarlo era, yo quiero que esto lo vea más gente, no quiero que lo vean solamente las 600 personas que sacaron la entrada. Quiero que lo vea más gente, realmente. Me parece que tiene que llegar a más gente. Si mañana hay un festival que no se decide por sí o por no, que tenga algo para ir. Que vean, mirá lo que pasó en la 300 y dice... Espero que vean el show porque a veces es difícil de explicarle, pero mirá que voy con una banda, mirá que más allá de lo que pase abajo en el público, lo que pasa arriba en el escenario está bueno. Es porque a veces los festivales dependen mucho de lo que pase también abajo con tu música. A veces está bueno también que los festivales den un lugar para que otro público que quizás está esperando otra banda vea algo que es rico, que está interesante arriba del escenario. Yo siempre pongo el ejemplo de Louta. Louta es un pibe que arrancó... Súper performático. Súper performático. Pero cuando arrancó Louta, arrancó teloneando, no sé exactamente cómo arrancó, cuando yo lo vi arrancar, fue teloneando algunas bandas importantes en Niseto y nadie lo conocía. Pero la gente se iba asombrada de lo que era el show. Louta. Y eso me pareció como... Dije, claro, mirá, no necesariamente tenés que tocar y tenés que tener fanáticos. Vos podés hacer algo arriba del escenario que sea espectacular y eso va a dar que hablar y va a generar algo. Generar fanáticos. Y le va a servir al productor del festival o de la fecha o lo que sea, le va a servir tener algo. Que por más que no te venda tickets de por sí, pues Louta sí vende tickets. Hablo muy, muy de sus comienzos. Por más que no corte tickets en ese momento, es rico para tu evento. Muy pronto seguramente van a poder ver lo que pasó en La Trastienda, pero tal vez, antes de que eso vea la luz, van a poder acompañarlo al querido Fede, al Teatrito. Exactamente, en el Teatrito, el 10 de agosto, que es un poco para hacer de nuevo el mismo quilombo. Ya con la experiencia de La Trastienda, por ahí te transportas a otro escenario, pero bueno, con todo más aceitado ya lo pudiste vivir, entonces todo puede ser para mejorar, ¿no? Sí, sí, sobre todo, sí, para mejorar y para sacarse de encima ansiedades y cosas que en el escenario a veces se convierten, quizás se vuelven un poco histriónicas y vos estás todo el tiempo saltando y agitando, te das cuenta que no, que no eran todos los temas. O meterle un poquito más de, no sé, entrenamiento en la semana, es como prepararse para una pelea, como un boxeador y bueno, vamos a otro vivo con todo. Totalmente, totalmente y también es esto de, me interesa que la banda y los músicos cada vez se sientan más cómodos con el show y estén como más, con menos nervios de confundirse, porque claro, yo las canciones las conozco todas, las nuevas, las viejas y me puedo confundir, me vivo confundiendo, pero lo que voy es que yo sé cómo empieza, cómo termina, qué pasa en el medio, sé hasta el espectro de ecualización que tiene una canción, si una canción es más histriónica, si es más, etc. Para los músicos, quizás el músico que está en tercer, cuarto show con vos, todavía, che, ¿lo juego cuál era? Ah, hasta que escuché y dice, ah, ahí está, ahí está, ahí está. Y pasa, pero pasa, me doy cuenta, pasan los ensayos y está bien que pase y eso con el tiempo y con los shows se va acomodando y se va relajando el músico también y se va soltando, sobre todo eso, la soltura del músico en el escenario es muy importante. Fede, ¿cómo la pasaste? Increíble, estaba muy rico todo. Bueno, el tiempo es tirano a veces en la tela, así que ustedes del otro lado están viendo el final de este capítulo de Media Tarde, nosotros tal vez nos quedemos un ratito más y los podemos dejar entonces con Secreto Paraíso. Vale. Disfrútenlo, es parte de 3.000 millones de años luz, un lugar especial que ya Fede atesora. Es manero con nosotros en Media Tarde, será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego.